El abogado Alfonso Eljas Manrique ganó la contienda electoral con 55.815 votos con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, con un plan de gobierno que tiene como pilar fundamental la organización de la ciudad en torno al empleo, estrategia que le sirvió para que los barranqueños confiaran en una propuesta que esperan genere desarrollo y prosperidad. Es una responsabilidad muy grande por la confianza depositada de esa manera por los barranqueños. Lo he dicho todo el tiempo, vamos a trabajar de manera correcta, transparente y con efectividad, desde los barrios de la ciudad, con la ayuda de todos los sectores sociales, económicos, religiosos, políticos, y vamos a darle una buena transformación a la ciudad. O sea, dejamos cimientos sólidos para la calidad de vida de los barranqueños y para el desarrollo económico y la generación de empleo. El hoy alcalde electo de Barranca Bermeja ocupó varios cargos públicos en la ciudad como secretario de Gobierno y la Dirección de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, la coordinación de la unidad sesional del municipio. Con esta experiencia en el ámbito público, indicó que desde ya está trabajando para dar lo mejor y lograr lo que se ha propuesto para la ciudad. Debemos ya llegar con un plan de trabajo, por supuesto, para desarrollarlo con un programa de gobierno que tiene temas muy importantes de transformación de vida y su implementación es lo más importante, que tengamos efectividad, con buen uso de los recursos públicos y con una forma de que llegue lo más cercano y siempre a las familias barranqueñas. Además de la crisis social por la que atraviesa Barranca Bermeja, tiene otros dos grandes retos, Barranca Bermeja como distrito y el centenario del puerto petrolero. El centenario va a ser una celebración de cuatro años para que en esos cuatro años gestionemos los recursos, fortalezcamos el sentido de pertenencia de la ciudad, le mostremos a los niños una Barranca Bermeja proyectada a 100 años más y en cuanto al distrito, pues vamos a hacer toda la implementación del distrito, lo que tiene que ver con los estudios técnicos para la organización interna, pero también de una vez abrir las puertas nacionales e internacionales para todos los procesos portuarios, logísticos, de turismo, ambientales, que tienen que ver mucho con la capacidad de gestión del distrito y que vamos a empezar a desarrollar nosotros. Con 45 años, este barranqueño espera la articulación de las empresas en el ámbito educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!